y despliegue continuo. Vamos por pasos. Generalmente cuando un equipo está desarrollando un proyecto de software, independientemente si es microservicio o no, el primer enfoque que nosotros tenemos para tener control sobre el ciclo de vida de software es decidir una metodología. Y al día de hoy probablemente la metodología más popular sea Agile en cualquiera de sus variantes. Entonces muchos están hablando de Scrum, en su momento se habló de XP, tenemos Roop Agile. En general, lo que busca la metodología es establecer un proceso y una cultura sobre la cual los desarrolladores puedan programar y construir sus aplicaciones. Ahora bien, una vez un equipo de trabajo tiene una cultura Agile con su propia adaptación de la metodología que ellos necesiten, vienen entonces las etapas de automatización. Y esto tiene la particularidad de que son dependientes una de otra. Entonces tenemos que ir resolviendo paso a paso diversos problemas o diversas características de nuestro proceso de construcción. Una vez resolvimos la cultura, entonces nos debemos de enfocar en integración continua. Que seamos capaces no solamente de construir código y probarlo a mano, sino que eventualmente conozcamos las herramientas necesarias para desplegar este código y automatizar la fase de ejecución de pruebas de regresión. En las distintas metodologías que existen pueden ser pruebas unitarias, pruebas de integración con culturas white o black box. Entonces, antes de intentar tener DevOps completo o tirarnos de lleno a Kubernetes, Docker y todo este tipo de características, si queremos ir en el camino correcto, deberíamos de implementar integración continua. Y solo después que tengamos asegurado que nuestra integración continua funciona con pruebas automáticas, vamos al siguiente nivel que es Continuous Delivery. Continuous Delivery es una disciplina en la cual nosotros estamos entregando constantemente versiones de nuestro software, principalmente entornos de certificación. Si a través de herramientas yo logro aprovechar mi testing y si todos los tests dan verde, dan positivo, dan 100%, es momento de integrarlos en un proceso de despliegue. Entonces, cuando nosotros vemos releases, significa que además de probar nuestro código, somos capaces de empacarlos y colocarlos en un ambiente de distribución para que otras personas lo utilicen. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando Maven, empacamos nuestro código en Java y lo colocamos en Maven Central o en algún repositorio de código para que el resto de developers hagan uso de él. Si utilizamos, por ejemplo, Node, es la misma historia. Nuestro paquete se empaca y se coloca en un repositorio privado como Verdaccio o un repositorio público como NPM Central. Entonces, a través de las herramientas, nosotros automatizamos los lanzamientos de nuestra aplicación. ¿Qué hay entonces de diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment? La diferencia es que en Continuous Deployment, desde la infraestructura, nosotros también automatizamos que el despliegue tanto en torno de certificación como producción sea automático. Y esto es independiente de la tecnología que nosotros decidamos para desplegar. Podemos ir desde un servidor de aplicaciones tradicional, un servidor con Docker y aplicaciones empaquetadas, hasta un servidor con Kubernetes. Entonces, la idea de que nosotros integremos cultura DevOps implica que resolvamos A, un marco de trabajo entre todos los desarrolladores. B, podamos automatizar integración y pruebas. C, podamos crear los lanzamientos o releases, aquellos paquetes que están listos para ejecutar. Y B, que podamos controlar desde nuestra aplicación el despliegue a diversos entornos, ya sea certificación, producción, limitar, por ejemplo, que tengamos fases alfa, fases beta. Y si dentro de nuestra operación nosotros ya podemos monitorear, entonces tenemos DevOps completo.